¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo una secuencia muy bonita para practicar o construir canciones. Empezamos con el acorde de La mayor, que lo hacemos de la siguiente forma. Después colocamos el acorde de Mi mayor. Después venimos y colocamos Fa sostenido menor. Y por último terminamos con el acorde de Re. ¿Ok? Entonces tenemos La, Mi y Do sostenido. ¿Ok? Para formar el primer acorde y acá colocamos nuestros bajos. La misma nota, La, 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 porque tenemos el acorde de La mayor. Después venimos con Mi mayor. Fa sostenido menor. Re. Entonces tenemos el acorde de La mayor. Y colocamos nuestros bajos en La. Después tenemos Mi mayor. Primera, tercera y quinta. Colocamos los bajos en Mi. Después venimos y colocamos Fa sostenido menor, Fa sostenido, la tercera y la quinta. Pero una inversión para que todo quede dentro de la misma octava. Y colocamos los Fa sostenido. Y terminamos con el acorde de Re. Primera, tercera y quinta. Re, Fa sostenido, la. Colocamos los bajos acá en Re. Y acuérdense de utilizar el pedal para que suene mucho mejor. Igual a esto le pueden dar un poco de ritmo. Pueden tocar en cuatro, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio acorde. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio acorde. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio acorde. Ah, me toqué. Uno, dos, tres, cuatro. Y si se fijaron ahí, cuando eso se escuchó súper disonante, súper mal. Es porque toqué una nota que crea esa disonancia con el acorde. En este caso, el bajo de la mano izquierda. Entonces, cada vez que tengan preguntas sobre, ay, ¿estaré haciendo algo mal? O no me gusta cómo suena. Es que quizás estés colocando una nota que esté disonante con lo que esté, la armonía que lleves en el momento. Bueno, pues esto ha sido todo por el tutorial. Espero les haya servido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.